¡Chispazo! ¡Encima de nosotros! 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 ¡Desaparecido! ¡Desaparecido! ¡Bandera de vuelo! ¡Bandera de vuelo! ¡Bandera de vuelo! ¡Gracias! ¡Bandera de vuelta! ¡Suscríbete! 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 ¡Traga plomo, hostia! ¡Muerte, dog! ¡Testarazo! ¡Muerte, trito! ¡Cae la casa, espalda! ¡Bandera capturada! ¡Tienen un pincho! ¡Otro que perdemos! ¡Muy con espalazos! ¡Muerte doble! ¡Los escudos han reventado! ¡Donación de plasma exitosa! ¡Los escudos enemigos desactivados! ¡Los escudos enemigos desactivados! ¡Gunceral! ¡Ja, genial! ¡Los escudos enemigos desactivados! ¡Vamos a drone! Otro abatido. Otro abatido. Otro abatido. ¡Bandera capturada! ¡Espectacular! ¡Victoria!